La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y eso es lo que hoy el Señor nos está ofreciendo Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos Por eso nos dice que la Palabra de Dios Es viva y eficaz Más cortante que cualquier espada de doble filo Confiemos entonces en esta Palabra En la resurrección En lo que el Señor nos ha enseñado En lo que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros Y especialmente hoy pidamos por nuestro país El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén